¿De dónde venimos? 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 ¿Por qué razón? ¿Qué motivo tendría el gobierno federal para desechar una propuesta de esta naturaleza? Nos cuesta trabajo creer que hay elementos objetivos para hacerlo, por lo que solamente se explica en función de las presiones reconocidas de Televisa y a la antipatía manifiesta que algunos personajes de este gobierno tienen en contra de la administración de MBS? El viernes 4 de febrero del 2011, la periodista Carmen Aristegui, titular de la primera emisión de Noticias MBS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista. Es importante mencionar que con mucho tiempo de anticipación se había programado una reunión para ese mismo día con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacome, a fin de revisar los asuntos relacionados a la banda de 2.5 GHz. Cita a la que acudía acompañado de algunos ejecutivos de la empresa y a la que habían invitado por parte de la Secretaría a diversos funcionarios. Esperando en la sala de juntas de la oficina del secretario, me informaron que el secretario quería verme previamente en su despacho, al cual fui conducido. Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda 2.5 GHz. El secretario me advirtió textualmente lo siguiente. Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar algún asunto alguno de MBS y en especial el de la 2.5, hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión. Inclusive, si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día feriado, yo con mucho gusto lo recibo en esta secretaría. Hasta aquí, la advertencia del secretario Pérez Jacome. El domingo 13 de febrero, a las 19.30 horas, a petición del entonces secretario Javier Lozano, me reuní con él en el domicilio de un amigo en común, que presenció la plática íntegramente y es testigo de calidad. El licenciado Javier Lozano inició manifestando que el señor presidente Felipe Calderón y su señora esposa estaban enterados de que en ese preciso momento él se encontraba platicando conmigo. A lo largo de la plática, el licenciado Javier Lozano mencionó textualmente, hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, tu proyecto se lo lleva a la chingada, y te olvidas de este gobierno hasta su último día. Es público y notorio que la administración de MBS no tiene injerencia en la línea editorial de la periodista Carmen Aristegui, ni en ninguno de sus otros programas noticiosos. Los límites de su libertad se encuentran en la ley, en el código de ética de MBS, y en los dictados del sentido común, cuando los alcances de la norma jurídica no logran proteger la supervivencia del medio de comunicación en el que ella, accionistas y trabajadores de la empresa, nos desarrollamos. Tal cual lo pactamos, tal cual se ha cumplido. Los hechos que he narrado son sólo aquellos que han sido de mi conocimiento y me constan. Desconozco si el señor Presidente de la República está enterado de lo que aquí he reseñado. Después de lo ocurrido en febrero del 2011, he buscado una audiencia con él, pero he sido obstaculizado por quienes tienen el poder para hacerlo. De manera respetuosa, solicito atentamente que el gobierno federal se abstenga de continuar actuando de una manera en la que aquí se ha expuesto. Existe un claro conflicto de interés en quienes han perpetrado los actos autoritarios y caprichosos que afectan al grupo empresarial que me honro en presidir. Confío en las instituciones de justicia de mi patria, a ellas acudiremos desde luego y defenderemos dentro del marco de la ley los derechos que la Constitución mexicana nos garantiza. Nuestro país requiere que cada quien tome su lugar. El poder público no se puede seguir al servicio de una sola empresa por poderosa que ésta sea. Muchas gracias.